Hay un fenómeno muy extraño que está empezando a extenderse en los lugares más oscuros de Brooklyn. Al parecer, en el Club Secreto de Ciencias de Brooklyn, donde se reúnen científicos, expertos, taxidermistas, es decir, expertos en disecar animales, han realizado una serie de concursos para mostrar a animales adoptando conductas humanas. El animal que han escogido es la rata. Así que lo que hacen es, después de que haya muerto la rata o la hayan matado, una de las dos, cogen y después de disecar el cuerpo, le hacen adoptar una serie de posturas un tanto graciosas. Graciosas y a la vez horripilantes porque se sabe que este ser vivo ha muerto. Ha muerto y se está jugando con su cadáver para realizar un concurso y poder ganarlo. La verdad es que resulta un poco raro. Estas personas seguramente no estén muy bien de la cabeza. Pero bueno, por lo menos digamos que utilizan sus conocimientos taxidermistas para hacer algo. Tenemos algunas imágenes sorprendentes en las cuales se pueden ver lo que son capaces de hacer con estos ratones. Ratones que están tomándose un cafecito o un té, totalmente tranquilos. Luego tenemos también a ratones un tanto fantasmagóricos, un tanto oscuros. También tenemos a ratones siguiendo órdenes militares, ratones que, bueno, pues que están encima de tarros de flores, tocando la guitarra, obteniendo digamos una muestra de veneno o de licor, no sé qué es lo que intentan representar aquí. Hay ratones enterrados, ratones que van a misa y se quedan dormidos encima de la mesa. Y bueno, como esta tenemos un montón de fotos. Fotos que, pues, a ellos les parecen graciosas y hace que se reúnan prácticamente cada noche después de haber estado varias horas retocando a estos pobres animalitos. Y la pregunta que me hago yo es, ¿cómo es posible que la rata se haya convertido en el ser vivo más sacrificado de todos? Parece que el ser humano mata ratas como si no fueran nada, aun teniendo en cuenta que en realidad el ser humano proviene en última instancia de las ratas. Muchos dicen que proviene del mono, pero el verdadero origen está en las ratas, que fueron en una especie de roedores que sobrevivieron después de los dinosaurios. Y a pesar de ello, pues, a pesar de ello se ve como las matan a miles de millones cada año. Simplemente, pues, en este caso para hacer tonterías, ¿no? Para hacer tonterías y pasar el rato. En fin, no le veo mucho sentido, no tiene un sentido científico, por lo menos los que lo hacen para investigar una cura podría estar, entre comillas, justificado, pero los que matan ratas simplemente para ponerlas en exposiciones como hacen estos hombres, la verdad es que no es un acto muy moral. Imágenes sorprendentes de ratas que parecen seres humanos. Y que a día de hoy, en este laboratorio, en este lugar secreto donde se celebran concursos, en Brooklyn, pues son el furor y la nueva moda. Primera Moda El crimen Gracias por ver el video.